¡Hola chicos! Aquí Linux en un nuevo video para el canal y bueno, hoy estamos en un sketch de especial de Navidad, donde vamos a ver 10 tipos de personas en Navidad. Por eso es que está nevando, aunque teóricamente no debería estar nevando porque donde yo vivo no nieva, pero por eso es que dudo que me vaya a caer una avalancha encima, sería como muy raro. Bueno, tal vez sí podía caer una avalancha. Pero bueno, obviamente para hacer este sketch no estoy solo, sería un poco complicado y queda mejor con más personas, en especial en épocas navideñas. Por lo que me traje a Palo. ¡Hola! Y también me traje a José. ¡Hola! Así que los tres estamos aquí y vamos a hacer este especial de Navidad, así que espero les guste y bueno, vamos con el primero. ¡Ay, la Navidad al fin! ¡Todo en familia! ¡Ay, sí! ¡Es tan genial de Navidad! ¡En familia! ¡Ven a la vida! ¡Exacto! ¡Vamos a conocer a los nuevos miembros también! ¡Sí! ¡Ay, me encanta la Navidad! ¡Sí! ¡Ah, la Navidad es tan importante en el ámbito de la familia! Y los regalos son un extra, lo que importa es la familia, ¿verdad? ¡Exacto! ¿Verdad? ¡Vaya, brindis por la familia! ¡Bringis! ¡Toma, eso es para ti! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Y de paso, ya que te gusta el rostro, ¿para que huela más rico? ¡Gracias! ¡Una Victoria Secret! ¡Exquisita! ¡Huele demasiado muy bien! ¡Gracias! ¡Me da la luz que te gusta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Toma! ¡Un bajo! ¡Oh, qué increíble! ¡Oh, siempre había querido tocar! ¡Me encanta! ¡También una cámara para tu viaje! ¡Oh, no! ¡Me muero! ¡Qué bonita! ¡De nada! ¡Muchas gracias, tía! ¡De nada! ¡Mira! ¡Esto es lo que yo traigo! ¡Ay, qué lindo! ¿Será que es el teléfono nuevo? ¡Pinche! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ya te pasaste! ¡Muy más cariño! Bueno, ¡está lindo! ¿Cómo sirve? ¡Está lindo! Sirve, aunque no estemos en pandemia, pero bueno. Y unos... unos calcetines. ¿Será que hay algo más? ¡Me estás cargando, ¿verdad? Lo más importante son los regalos de Navidad. Y ustedes me dan un par de medias, de medias. Y ustedes recibieron tremendas cosas. O sea, ¿qué no saben que lo más importante de Navidad son los regalos? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Qué te tiraste? ¿De? ¿De qué te pasó a Julia? ¡Ah, Julia! ¿Qué le pasó a Julia? ¿Se la ganaron? ¿Se la qué? ¿Se la ganaron? ¡No! ¡Oye! ¿Ajá! ¿Cuándo vamos a abrir los regalos? Mañana, por favor. ¡Ay, ya bueno! Yo ya terminé. Voy ahora a dormirme. Buenas noches a todos. ¡No! ¡Tú te vienes! ¡Adiós! ¡Ya es hora! ¡Ya es Navidad! ¡Ya están los regalos! ¡Tanto regalo para mí! ¡Ya es Navidad! ¿A qué le llegan los primos? ¿A qué le llegan los primos? ¿Cuándo le llegan los primos? O sea que... Ya es Navidad? ¡No te llegan los primos! ¿Qué le llegan los primos? 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 ¡Primos! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué le llegan los primos? ¡Qué le llegan los primos? ¡Tanto regalo los primos jiñados! ¡Tanto regalo! ¡Qué le llegan los primos míos! ¡Qué buen decoración! mi hija y todo. Abuelo, qué bueno que te hayan gustado las decoraciones. ¡Mira, ahí te dejo con la tía! Te dejo con la tía hablando, te paso al gato ¡Ay, qué lindo, Rubio! Y bueno, yo me voy a cantar, porque... Espíritu Navidaño. ¡Abuela, despierta! ¡Ay, se quedó dormida otra vez! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lo espero año y felicidad! ¡Ay, se quedó dormido! ¡Ay, se quedó dormido! ¡Ay, se quedó dormido! ¡Ay, se quedó dormido! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No puedo hablaré! ¡Ay, se quedó dormido! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¡Yo sí! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto para hablar, o sea! ¡Feliz Navidad! ¿Por todo lo que quieras? Desde una semana que nos vemos Imagínate Imagínate todo lo que puede haber pasado Hoy se muere esto que hizo Carlos Carlos se pasó Hizo el medio atado Con Christopher Hizo el medio atado ¿A mí me van a engañar? ¿En serio? Ay, pobre Julia ¿Y tú la viste? Ay, me encantaría Seguir hablando Pero tengo que ir a ver Pero voy a estar fío Vamos a ver Está emocionado Está muy grito El tema es aquí Tengo que comprar una cuna Pero no es el mío ¿Qué hora es? 001 ¿Y qué día? 1 de noviembre Es la hora Hay que empezar a decorar para Navidad Porque ya es Navidad Ahora es noviembre Listo Árbol terminado Decorado y puesto en Una hora Nuevo récord Bueno, ahora voy a decorar El resto de la casa ¿Qué es lo que me ocurrió este árbol? Estaba tan mal Afuera Todo mal No hay que hacer nada No hay que hacer nada Comida Si quieres más Si quieres más Te sirves más Por favor Ah, qué hambre Qué hambre Qué hambre Por Dios Por fin comida Ustedes tienen hambre Porque están ansiosos O porque simplemente Tienen ya que sea La hora de los regalos ¿Qué hambre? Hambre ¿Comida? Comida Comida Ya estamos Ya estamos Ya estamos Carazante Vamos Ay, por Dios ¿Por qué hace tanto calor? Hola chicos, aquí Linux, un nuevo video para el canal Y bueno, hoy les traemos el especial de Navidad Que es un sketch de 10 tipos de personas en Navidad Por eso es que está nevando Aunque teóricamente donde yo vivo no nieve Por eso es que dudo que me vaya a caer una avalancha de repente Estas pies son huevonas Bueno chicos, antes de terminar el especial de Navidad Y dar la despedida Quiero saludar a unas personas que me llevan pidiendo saludos Desde hace mucho tiempo Pero yo no los he saludado porque se me olvida Hacer el clip porque lo voy a hacer y luego se me olvida Así que estas personas por favor Perdónenme por no haberlo saludado antes Así que este clip va a estar como video y también como short Por todo lo que me tardé en hacer estos saludos Perdónenme, soy muy olvidadizo En cuanto a ciertas cosas Pero bueno Así que ahora sí les traigo sus saludos Así que bueno pues Primero que nada Un saludo a Epic Voltage Gracias que bueno que sientas que mis videos están bien explicados Un saludo Un saludo a Tomás A Tomás Toledo Que quería aparecer en un video mío Así que bueno pues Aquí ya apareciste También a Ángel Javier McIntosh Espero haberlo pronunciado bien Que le interesaba aparecer en un video mío Así que Aquí está También a Fanta Roblox YouTube Que dice hola Así que hola también También a Raikkonen7 Que bueno Nos da un saludo Así que un saludo para ti también A El Ascenario Que dice que doy muy buenas reseñas En cuanto a los pases de Brookhaven Así que Un saludo Que bueno que te sirvan mis reseñas También un saludo a Yari Delce Martínez Que nos mandó saludos Así que un saludo aquí también Y a El Pro Player Que nos manda saludos también Así que saludos aquí también Y bueno pues Esos serán los saludos Espero Me perdonen por haberlos publicado tan tarde Y bueno pues Ahora sí A la despedida del video Bueno Bueno Eso fue el video de hoy Espero les haya gustado mucho Y que nos quieran volver a ver A mí y a José Exacto Y tenemos que hacer más sketches Espero les haya gustado Nuestro especial de Navidad Si es así pueden dejar Un me gusta aquí abajo Por favor Dejen un me gusta Porque esto llevo mucho tiempo Hacerlo en verdad Y bueno Si les gusta nuestro contenido en general Pues pueden suscribirse al canal Que se agradece mucho Y si les gustan los sketches Que hacen mucho que no hacemos aquí Y tienen una tarjetita A la que pueden ir a ver pues Más sketches Así que bueno Sin nada más que decir Nosotros nos despedimos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!